Vamos a ver. Típico caso de toda la vida de Dios. Piedermann. ¿Vale? Esta es una altura de 30 metros. Por poner algo. Siempre el suelo va a ser altura 0. ¿Vale? Y salta hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Está fuertecito Spiedermann. ¿Vale? Entonces, en este problema, este problema es distinto. Aquí no dejas caer algo, sino que... ...lo sube, y claro, sube. Llega a una más en altura, baja, pasa por donde empezó, y sigue cayendo. ¿Qué hacemos con esto? Pues la altura inicia es más 30. La altura inicia es 30. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más lo que es la velocidad de aceleración? La aceleración es... Vamos a poner menos 10. ¿Vale? Vamos a poner menos 9,8 o vamos a poner menos 10. ¿Vale? 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 este documento que te viene hasta aquí en la web puedes hacer el seguimiento de todos los movimientos de la tarjeta ok muy bien muchas gracias yo soy un ecuacionista vale hay despejistas y ecuacionistas yo soy ecuacionista velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo altura final igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado vale entonces que te van a pedir pues te van a pedir altura máxima altura máxima pero yo te voy a pedir cosas nuevas tiempo y velocidad al pasar por la cornice otra vez por la misma y ya lo típico que es tiempo y velocidad al llegar al suelo si llega tú sabes lo que va a pasar hombre lanza la reante y justo cuando me va a pegar se la re ya no se cae pero bueno la altura máxima cada apartado tiene una condición la condición de altura máxima es que la velocidad final sea cero si cuando llega a la velocidad cero cuando se queda como lo vimos animado se queda parado así mira la cámara y luego hace y tira para abajo esto es la vida del coyote y el corre camino entonces velocidad final cero velocidad final que es cero es la velocidad inicial que hemos dicho que es veinte más la aceleración que es menos diez por el tiempo o sea que tarda dos segundos en subir ¿vale? se tira dos segundos subiendo ahora la altura que alcanza es la altura inicial que ya no es cero es treinta más la velocidad inicial que es veinte por el tiempo que ya hemos dicho que es dos más un medio de menos diez por el tiempo al cuadrado que sería cincuenta metros haz la cuenta haz la cuenta o sea que que alcance una altura máxima de cincuenta metros y ahora cuando llega a los cincuenta metros aquí está treinta metros empieza a quedar otra vez y yo quiero saber en el apartado B que le pasa cuando pasa por el treinta ¿vale? o sea yo en este caso yo sé que la altura final es treinta metros que quiero saber cuando pasa por la cornice otra vez ¿cómo está Spiderman? velocidad final no la sé velocidad inicial si la sé que es veinte menos diez ¿el qué? no aquí que va a ser cero la velocidad no la velocidad no es cero la velocidad es cero aquí arriba ya está ahora ¿qué tiempo tarda en subir y bajar otra vez? la altura final que es treinta es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo que no lo sé más un medio de la aceleración menos diez por el tiempo al cuadrado no lo sé pero entonces me queda treinta menos treinta es cero fíjate que me queda cero igual a veinte t menos cinco t cuadrado ¿vale? te queda una ecuación de segundo grado incompleta que es lo que hemos visto esta mañana si la quieres poner en positivo la puedes poner en positivo cinco t cuadrado menos veinte t igual a cero si hago lo que he hecho esta mañana saco la t como factor común y me queda que una solución es cero obviamente en t cero que es cuando salta también está a treinta metros de altura pero la otra solución es cinco t menos veinte igual a cero de donde sale t igual a cuatro ¿vale? si sale t igual a cuatro tiene toda la lógica del mundo porque tarda dos segundos en subir dos segundos en baja cuatro sube dos pasan otros dos y pasa por aquí entonces ¿qué velocidad lleva? la velocidad sería veinte menos diez por el tiempo que es cuatro que sería menos veinte metros por segundo va con la misma velocidad con la que ha salido pero para abajo y luego ya está el típico de ¿qué le pasa cuando llega al suelo? cuando llega al suelo la velocidad no la hace la velocidad final la velocidad inicial que es veinte menos diez pero sé que en la altura final la condición es que i es cero metros la altura final es cero es igual a la altura inicial que es treinta más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración que es menos diez por el tiempo al cuadrado y aquí sí que te queda una ecuación de segundo grado completa que se resuelve con la formulita menos ve más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos cuatro cuadrada de partido dos entonces esto es mil menos veinte más menos raíz de mil partido menos diez mil esto sería por un lado menos veinte más raíz de mil partido menos diez por un lado da menos uno coma dieciséis que es imposible y por otro lado cinco coma dieciséis segundos que es el tiempo que tarda en el recorrido completo o sea desde que salta sube y cae pasan cinco coma dieciséis segundos entonces for you un saludo un saludo que es que es que es